Te invito a volar, justitos de la mano Yo con vos me voy, hasta el planeta Urano Nos recibirán las estrellas que brillan La luna y el sol nos harán cosquillas Este viaje es solo con vos El boleto me lo dio tu amor Porque cuando estoy a tu lado Me brotan alitas en el corazón Porque yo con vos, saco un boleto a las estrellas Porque yo te quiero hasta el cielo y de vuelta Porque yo con vos, saco un boleto a las estrellas Porque yo te quiero hasta el cielo y de vuelta Tengo que contarles una linda sensación Solo lo provoca un cachetín y un cachetón Si están regordetes es muchísimo mejor Cuanto más implano, mucho más cuchis te doy ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Qué rico melocotón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Melo como que bombón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡El ataque me agarró! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rico este cachetón! Yo de los dos lados te lo dejo colorados Ríe tu carita, me pedís que lo repita Porque el cuchi, cuchi es la dieta del amor Siento que te como a besos con mis dos manos ¡Ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Qué rico melocotón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Melo como que bombón! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡El ataque me agarró! ¡Ay, cuchi, 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 cuchi! ¡Qué rico este cachetón! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, chiquipín! ¡Mucho, cuchi, cuchi, te hago a ti! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, chiquipán! ¡Mucho, cuchi, cuchi, te darán! ¡Cuchi, chiquipín! ¡Cuchi, chiquipán! ¡Cuchi, chiquipín, pin, 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 pin! Que lindo sentir con Cuchi que el amor te da Pero antes de irme les hago una aclaración No solo el cachete cumple Cuchi la función Hay panzos y brazos que son una tentación De solo pensarlo el ataque me agarró ¡Ay Cuchi, Cuchi, Cuchi! Que rico melocotón ¡Ay Cuchi, 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 Cuchi! Me lo como que bombón ¡Ay Cuchi, 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 Cuchi! El ataque me agarró ¡Ay Cuchi, 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 Cuchi! Que rico este cachetón ¡Ay Cuchi, 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 Cuchi! Que rico este cachetón ¡Ay Cuchi, 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 Cuchi! Que rico este cachetón Me pica, 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 me pica Y me sale una roccita Me pica, me pica, me pica, me pica, me pica, me pica Con los mosquitos bailo las rascaditas Me pica la cara, me pica los brazos, me pica las piernas Me pica la cola, me pica los hombros, me pica la espalda ¡Basta ya! Me pica la cara, me pica los brazos, me pica las piernas Me pica la cola, me pica las sombras, me pica la espalda ¡Basta ya! Mosquitos que pican con mis simulos Que te pican en la cara, que te pican en el ¡Ay, ay, ay! Mosquito sos un flor de cara dura Cada vez que me doy vuelta me dejas la pica dura Me pica, 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 me pica y me sale una rochita Me pica, 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 con los mosquitos bailo la rascadita Doy media vueltita y rasco tu palita, tal y yo tendrás Cambiemos de lado, tengo colorado, rascas sin parar Si nos agachamos, la nariz rascamos, luego nos paramos y nos guitarreamos Metiendo la silla, pica mis rodillas, ¡vada ya! Abrazo de oso, saludo mimoso, abrazo inclinado para los dos lados Saludo inocente, besito en la frente, abrazo sorpresa, cuidado que pesa El que abraza y no convida, tiene un sapo en la barriga Yo sapitos no tendré, mil abrazos te daré Con abrazos y con besos, mi cariño expreso Para demostrarte eso, yo te quiero saludar Saludo de indio, un jao te dedico Saludo de oreja, el cumple festeja Saludo chiquito, que te garú es finito Saludo dormido, vos te sí te miro El que abraza y no convida, tiene un sapo en la barriga Yo sapitos no tendré, mil abrazos te daré Con abrazos y con besos, mi cariño expreso